Porque somos televisión de compromiso al pueblo dominicano Porque te llevamos todas las informaciones y entretenimiento Porque somos el programa número uno y líder en audiencia nacional Porque te alegramos durante cuatro horas con la mejor música y la mejor programación Desde la plataforma de Digital 15 para el mundo a través de Telemicro Internacional Por eso somos de extremo a extremo En las manos del grupo Telemicro, la mejor televisión Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí Entrevistas, videos, noticias del género y más Si disfrutas del mundo urbano Síguenos en Música Digital Música Digital, los sábados a las seis de la tarde por Telemicro Internacional Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Por Telemicro Internacional Cuando yo me empezaba en la ladera del monte Es mi señor Que tengo que hacer Que buena y la calle ponen sus líneas de comunicación a tu disposición Si quieres enviar saludos o pedir tus canciones favoritas Llame a la calle al 646-807-2796 O a que buena al 646-807-3025 Que buena y la calle ponen sus líneas de comunicación a tu disposición Estás viendo Telemicro Internacional La belleza es mía Este programa es presentado por La belleza es mía La belleza es mía La belleza es mía Vamos a romper Punto FM Traje jangueo y sandungueo Pa' toda la gente que quiere cabaña Traigan el romo y la cerveza Que ahora mismo encende esta vaina Y las mujeres no se preocupen Si es por dinero yo traigo la paca Pa' el sandungueo, pa' el tripeo Y sobre todo voy pa' la cabaña Traigan el romo, pensé en esta vaina Esta noche voy pa' la cabaña Pero primero vamos pa' la playa Esta noche voy pa' la cabaña Con las mujeres que se desacatan Esta noche voy pa' la cabaña Traje la funda y eso nunca falla Esta noche voy pa' la cabaña Se armó la fiesta, se armó la rumba Y todo el mundo se puso en cabaña El punto F no se confunda Que la mujer ella tan programada Pa' la belleza, traje la funda Y si me tiran chaleco anti-bala No hay mejor fiesta, ni mejor rumba Que la que termine en una cabaña Traigan el romo, pensé en esta vaina Esta noche voy pa' la cabaña Pero primero vamos pa' la playa Esta noche voy pa' la cabaña Con las mujeres que se desacatan Esta noche voy pa' la cabaña Traje la funda y eso nunca falla Esta noche voy pa' la cabaña Sui Eh Eh To mi gente Eh 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 Esto punto F Eh Eh Buenos días Buenos días Buenos días Amiguitas Amiguitos Aquí estoy yo ya Lista Arritmo de salsa Para iniciar el programa El día de hoy Jueves Un jueves señores Que prometes el divino espectacular Porque papá Dios Así me lo ha hecho sentir Y como yo siento las cosas Que Dios quiere para todos Vámonos con la cita del día Para que sea Mucho, mucho mejor Que llega a nosotros Gracias a la ciencia de la espiritualidad Y dice así Hay muchas Mejor dicho Hay mucha felicidad Cuando uno se siente conectado con la gente Cuán enriquecedor sería nuestro día Si sonriéramos y saludáramos a la gente Que encontramos a nuestro paso En lugar de caminar como entre extraños Eso es un consejito que nos da San Rajín del Sinji Májara, señores Nuestro guía espiritual De que conchale Nos levantamos Salimos del edificio De la casa De donde sea Nos encontramos a un montón de gente Y saludemos Lo digo también porque A veces aquí mismo En el mismo lugar de trabajo de uno Uno pasa por el lado de un montón de personas Y a veces uno saluda La gente no saluda Pero no importa O sea, no pasa nada Tú cumples con darle un saludo Tú cumples con ser amable Allá ellos Si no quieren devolver Esa gracia Que es dar un buenos días Con una sonrisa En tus labios En tu cara Así que Señores A empezar a saludar Hasta el gato El perro Al día La hoja La mata Y sobre todo A los seres humanos Que son los que Nos entienden más Cuando hacemos estas cosas Y nos vamos señores Con una dedicatoria Muy especial De este programa En el día de hoy A dos chicas En la ciudad de New York Ellas son Estel Castillo Y su hija Genesis Pendiente Ahí están Las fotos De ambas Para ustedes Besos Y el programa Especialmente Para ustedes dos chicas Y al ritmo de salsa Iniciamos el programa Esta salsa Corresponde a un grupo Llamado Punto F El tema La cabaña ¡Wey! Las cabañas siempre están de moda Es decir Que eso nunca va A caer mal Una cabaña Aunque a mi en realidad No me gustan Para nada Para nada Prefiero la intimidad De mi hogar De mi casa Eso si Eso se puede hacer Cuando tu eres fiel Y estas con una sola persona Porque si te pones a llevar A todo el que tiene Pobrecita de tu cama Y ahora señores Voy A decirle a todos ustedes Que en el día de ayer Fue Puesto ya en escena O puesta en escena La nueva colección De Los diseños Y modelitos De Salomé Y yo tengo puesta Nada más y nada menos Que Un Un short De los Nuevos Que tu puedes encontrar En Salomé Así que Miren ahí señores Un short Bello Espectacular Que realza tus glúteos Porque viene con un corte especial Para que el glúteo Se vea mucho más prominente Mejor formado Y mucho más Apetitoso Y Así como tengo este shortcito Tu puedes encontrar Minifalda Jeans Y por eso es que Vamos a ver Una cuantas imágenes En la cual Mía Cepeda Fue la Que clausuró El cierre De este desfile La nueva colección De Faja Salomé 2012 Así que veamos ¿Qué tal amigos de La belleza es mía? Yo soy Mabel Enríquez Y me encuentro en la colección De verano 2012 De Faja Salomé Donde está La espectacular Mía Cepeda No se pierdan Lo que le vamos a traer A continuación Un desfile lleno de fajas Jeans Push-ups Todo lo que usted necesita Así que disfrútenlo Aquí está La belleza es mía Un desfile lleno de fajas Abis Zara X Tar Jornal Por Zara Te Opa ¡Suscríbete al canal! 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 Hidrolizado para que pueda brindarse